Gracias por estar aquí, a todas y a todos ustedes. Nos hemos visto seguido y no en las escuelas, en los tianguis, en los mercados, pero no habíamos tenido la oportunidad de tener unos minutos más para platicar con ustedes. Y creo que es indispensable, porque sobre todo es en los curhuacanes donde debo dar explicaciones de los pasos que hemos seguido. Ya lo ha dicho Miguel Ángel Hernández, porque de pronto ya ven que los rumores son vertidos con una intención mala de dañar la lucha de nuestro movimiento. Y quiero platicarles rápidamente sobre tres fechas. El 9 de septiembre de 2012, después de que todo mundo dentro del PRD ocupó espacios públicos, ¿se acuerdan? Senadores, diputados, regidores, presidentes municipales, gobernadores. Andrés Manuel tomó una decisión muy valiente, pero también indispensable. Caminar hacia la construcción de Morena como una organización política independiente, aliada no de los de arriba ni de la clase política, sino aliada de la gente, del pueblo que todo el tiempo está luchando. Primero por sobrevivir, y de ahí todas las causas de injusticias que cruzan todo el territorio nacional. El 18 de noviembre, que es la segunda fecha, decido afiliarme al movimiento de regeneración nacional, no obstante de ser miembro fundador de la Asociación Civil el 2 de octubre de 2011. Y es el 2 de diciembre que decidimos, el diputado Rodrigo Chávez y un servidor, abandonar incluso el grupo parlamentario del PRD cuando se da la firma del Pacto por México. Y cuando estaban todavía 100 detenidos por Peña Nieto en la manifestación pacífica que tuvo el licenciado López Obrador en el Ángel de la Independencia, ¿se acuerdan? Gente que iba regresando, adultos mayores, jóvenes, empezaron a detener la policía de este traidor de Mondragón a gente que no estaba haciendo absolutamente nada. En ese momento, tomamos esa definición y por desgracia, fíjense que no nos equivocamos. Y digo por desgracia porque qué mal le ha ido este país. Ya mencionó algunas reformas aquí Miguel Ángel, todo para fregar a la gente. ¿Quién les va a creer el cuento de que van a bajar los combustibles? Lo mismo dijeron en el 88, lo mismo dijeron en el 94, lo mismo dijeron con Cedillo, con el tema de la luz y sucedió todo lo contrario y hasta dejaron en la calle a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero quizá la reforma más dramática que está vinculada al tema petrolero es la reforma hacendaria, porque abarca tres aspectos. El primero, más impuestos para todos, para ti y para mí, porque el consumidor final va a pagar el costo fiscal. No es cierto que van a pagar los que más tienen. Eso solamente va a suceder cuando Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia de la República. Y no falta mucho. Más impuestos para los profesionistas, más impuestos para el empresariado promedio, más impuestos para el de la tiendita, el de la peluquería, el de la papelería, el que suministra agua purificada, para el pequeño comercio. Eso de entrada es un golpe a la economía de todas y de todos. Bueno, no amanecimos el primero de neve y hasta los refrescos estaban más caros. ¿Qué come un estudiante si bien le va? Una fritura y un refresco. ¿Qué come el obrero al final de la quincena? Y a veces toda la quincena. Es un pastelillo y un refresco. Este gobierno de sinvergüenzas los quiere ver delgados y bien nutridos, pues que paguen buenos salarios, como dice la Constitución, que sean remuneradores, como dice la Constitución, que alcance para vivienda, para la salud, para la cultura, para la alimentación, para el vestido, para el calzado. Pero eso no sucede porque Peña Nieto, los empresarios y los sindicatos blancos deciden los aumentos de 2.50 pesos al año cuando vemos que alimentos procesados aumentaron mucho más que eso. Y ya nada más, vean, ya ni me voy a los ejemplos que pone Martí, de la chuleta, el chorizo, el jamón, los enlatados, en los limones. No hay nada más, tenemos el caso más escandaloso de cómo está la situación. No tiene vergüenza, Peña Nieto, ¿qué diablos va a presumir al extranjero? Bueno, ese es el tema, uno de los temas de la reforma hacendaria. El segundo, ¿cuál es? La deuda pública. ¿Saben qué es la deuda pública, verdad? Porque esto no es un asunto de expertos. Ya lo vivimos con Echeverría, con López Pontillo, con Miguel de la Madrid y ahora con Peña Nieto. Es dinero que se gastan los políticos, pero que vamos a pagar tú y yo y a veces hasta nuestros hijos y nuestros nietos. Seiscientos cincuenta mil millones de pesos, que es el boquete aproximado que va a dejar la entrega de nuestros recursos petroleros. Y el tercer punto, el tema del gasolinazo. Ahí están todos de Merolicos, va a bajar el combustible en la campaña Peña Nieto prometiendo este tema. Y en 2013 mandaron a los diputados del PRI y del PAN a votar porque aumente la gasolina todo el año, cada mes. Y en 2014, PRI, PAN y también el PRD. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar el hito de la gasolina? Apenas podemos, con el recibo de la luz, con el precio del gas. Bueno, pues de eso se trata Morena, de eso se trata nuestra lucha. ¿Qué les quiero pedir ya por último? Porque es indispensable escuchar a nuestro compañero Martí Batres que además realiza una labor en todo el país. Ayúdenme a difundir los contenidos de este díptico porque para nosotros no va a haber televisión, ni radio. Y yo creo que ustedes se enojarían conmigo si de pronto sospechosamente tengo dinero para pagar espectaculares de 250 mil pesos cada uno. ¿Quién pompó? Como dice Chico Eche, y le gusta decir a Andrés Manuel. ¿Quién paga eso? Imagínense que de pronto me vieran en todos los postes y en las bardas y empezarían a desconfiar de mí, de eso estoy seguro. Pero miren amigos, nosotros no necesitamos, no estamos desesperados porque Morena tiene pueblo, ¿sí o no? Tiene proyectos, ¿sí o no? Y tiene dirigentes que se llaman Andrés Manuel López Obrador. No necesitamos, no necesitamos, con el prestigio de nuestros compañeros, con el prestigio de ustedes, nuestro pueblo. Vamos a salir adelante, pero ayúdenme. Ustedes van a hacer mi televisión, ustedes van a hacer mi radio, ustedes van a hacer mi espectacular, si me ayudan a difundir. Y como decía Marco y Miguel Ángel, después organizar, y si es necesario, amigas y amigos, movilizarnos. Porque esas son las tres tareas que tenemos en este movimiento. Si ustedes leen lo que está aquí, sabrán que son cosas que vamos a entender, que padecemos cotidianamente, y que seguramente muchas y muchos otros estarán con nosotros y contaremos con su apoyo. Yo con esto termino, muchas gracias por venir, gracias Marquín por estar otra vez aquí con nosotros. Y ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Su Pueblo! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! Vecinas y vecinos, para mí es un honor presentarles al Presidente Nacional de Morena, Martín Matres Guadarrama.